Oligofast es un proyecto muy bueno y muy bonito por varios motivos. Es una unión de fuerzas entre todas las empresas españolas que nos dedicamos a los fármacos basados en RNAs. ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar una plataforma integral para el desarrollo de nuevas terapias basadas en oligonucleótidos y poder inundar el mercado de nuevas terapias para tratamiento de enfermedades raras. Yo creo que tenemos conocimiento, recursos suficientes y personal suficientemente capacitado como para poder ser competitivos aquí y creo que merece la pena apostar. Este proyecto, el Oligofast, reúne varias empresas, empresas especializadas en terapias, empresas especializadas en delivery, empresas especializadas en modelización de ácidos nucleicos, también de síntesis y también a su vez ha creado una red, Industria Academia, que da soporte a este proyecto para poder poner todos los recursos y ayudar a empujar esto hacia arriba. Hemos creado sinergias y relaciones colaborativas positivas entre las empresas españolas. Creo que es algo muy bueno. Si vamos juntos somos más fuertes y creo que podemos competir mucho mejor en el entorno internacional.